Los hallaron en la huevación de los elotes Este boladito bien bonito Dejen de robando Yo guardo No, 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 no 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 Es que una ronita No, yo no la tengo No, al otro lado andan robando, don Santillo Callate vos, metiche Allí Es de panche No sé si es panche Hermano es de los niñitos Pelo único Vaya halló Que respetas Nunca robador Lloras Lloras Quebran el lote Quebran el lote El halló El halló El halló sale a robarte una manita de elote una manita de elote una manita si hay elote no hay que manita una manita de elote para hacer que vos hacer esa maldita ay me picaron la hormiga si pues si va usted como hoy ya me tiran de camarógrafa desde donde me robaron y ese volado el volado es para llevarlo para pisar en la moto ufa miren gente que bonitos para hacer los elotes locos están bonitos hoy si miren gente estamos detrás de cámaras hoy me dicen hay que hacerle de todo después ni te los vas a poder llevar en el lomo vos te los vas a llevar vos no has hecho nada bueno gente yo no he hecho nada y no a esto me han puesto yo pasando ahí va ni a Wendy ni a Wendy ni a Wendy la hallaron dice la hallaron la chica dios pues hay que agravar uno y vos si querés más o menos no todavía todavía están algunos ahí perdidos tiene que andar buscando porque no de tantos elotes que hay que uno quiera de ahí cortar sin llenar todos los sacos que anda uno no hombre muy poquito para todo eso vos que te estás pidiendo el cuajo torcitas y sal ay pero son más ricas las las tres bueno gente la puedo gastarse para allá pero hay que hacer donde lo tiene uno patrón miren chulada un reto les pongo chulada quien se sube el saco en el hongo a ver quién se lo sube pero volvemos a ver quién se lo sube pero amarrado porque ahí más que mi pita trae oh hay vegas y lo llevamos mitad por mitad una y mitad la otra por tesones no por mitad por mitad ay no que rico ay muchachos ¿quién va a ir a la primera? ¿ya a mí? ¿la primera? ¿será que nos ponen aquí? mejor vamos por aquí chulada para que nos venimos para que vamos a ir grabando digo yo ¿qué falta? video me iba a contar que baja esta chulada hombre más cuesta pensar para ir damonos pues ay chicas vamos 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 échale el lomo échale el lomo que lo eche usted échelo o lo he hecho yo eso es rico vaya puede eso no le ayudo a mí también sí sí yo sola puedo Dios dijo miedo pues vamos después escucha papá papi ya nos vamos muchas gracias gracias que es eso que han dejado aquí surro a ver el trae mi papi había traído así que ni modo hay que decir la vida el campocino las tres las cuatro le queda bien aquí hay una marca hoy si le ponemos a la milpa a tres lotes salvadoreños de campo así le gusta te sigue con la armonía los elotes pero aquí está más feo no le estoy diciendo que ahí está feo chover la borreta de carro salvadoreña que se respeta mira ahí va con su tanate de elote como yo puedo comer como yo puedo comer no no estés loco yo voy a llevar a mañana a noche y hacemos a mamito es que es así inteligente ahorita tenemos que aprovechar ya no hay segunda vez ya no hay segunda vez del robo hagámoslo a mamito de mañana que rica esta vez bueno gente miren ya venimos a hacer los elotitos ahorita ya vamos ya ya vamos aquí hay un montón de elotitos que todavía están buenos ahorita está el tiempo como todas las mil pasos del mismo tiempo no sé si yo creo que si ya le tomé fotos de este video es la consecuencia de venir a la milpa si me decía que quería traer el café a manga larga de gorro, de tim de todo venían bien equipadas miren como van ayúden a las dipotas muchachas miren 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 miren